A ti se hable más, nada más, queso pa, queso pa, queso pa, unión masiva, que se ya le respetaba, porque quita tu papá, easy, 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 tú, tú, tú no pareces dominicano, papi no te metes en lío, tu cara parece humano, una legumbre o aceituna, así es que se llama el pupilo de Ozuna, tú no pareces dominicano, papi no te metes en lío, tu cara parece humano, una legumbre o aceituna, así es que se llama el pupilo de Ozuna, yo me cuso con los panas de dominicana, aquí llegó tu papá, el que no tiene gana, el otro puto di que quiere hacerme corollo, el tipo está más feo que el mismo Guasimodo, le meto la rima sin bajarle al beat, me hablan de tempo, yo le saco un hit, tú sin otro tú te vuelves una chinta, y tú no cantas nada si no tienes un pitch, mi rap está el chelop shak y no teque teque, pero mi sepla, eso me que trefe, el tipo anda arriba que le arde el follo yo, y con esta pena vengo yo y lo degollo, y tú no pareces dominicano, papi no te metes en lío, tu cara parece humano, una legumbre o aceituna, así es que se llama el pupilo de Ozuna, tú no pareces dominicano, papi no te metes en lío, tu cara parece humano, una legumbre o aceituna, así es que se llama el pupilo de Ozuna, déjalo que suba como globo, cuando estoy de arriba vengo yo y me exploto, si no sabes del flow, habla con Cafu Bantan, tú no cantas mucho, aquí se canta el rantan, puto triplete así como Messi, que alfa es la omega, ese otro imbécil, corona, coronaron la Ceci como la chapeadora de la Kiko Crazy, no te botas el fuego porque yo te doy falla, pego como Durán pa' que tiren la toalla, aquí en Panamá nos tamo dando pa' pa' allá, no quieres respetar, pego en esta de callar, ya pa' te lo digo que la Habana es tan hot, te meto en dembow con el flow de Tupac, ya me encaronee porque ahora Bunchi, no sabe trayectoria, pregunto a la poter G, de la rítmica, de la lírica, de Renato, de Nando, de principal, Ninja Man, Chicho Man, del Rookie, del Kio, de Aldo Ran, y tú no pareces dominicano, papi no te meten lío, tu cara parece un ano, una legumbre, ovo aceituna, así es que se llama el pupilo de Ozuna, tú no pareces dominicano, papi no te meten lío, tu cara parece un ano, una legumbre, ovo aceituna, así es que se llama el pupilo de Ozuna, las montañas en el Free, 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 ay, in every fire, brigado, Odiseo en Panamá, que se va, que se va Julio Matipa